Ya estamos, ya tenemos al alcalde en la línea. Muy bien, adelante Hilario y adelante con el alcalde Antonio Estésarán. Bueno, agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada del alcalde Antonio Estésarán, sobre todo por lo interesante que esta semana empezó con una consulta, algo inédito, porque se está consultando a los vecinos a través de los comités de vecinos, precisamente Creces, para ver qué proyectos son los que consideran o estiman que son los más prioritarios, ya sea en su colonia o en su sector o en su zona de la ciudad. Alcalde, buenas noches, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal Hilario? Muy buenas noches, mucho gusto en saludarlos. Víctor, muy buenas noches y a quienes hacen también el favor de escucharnos, muy buenas noches. Oye, Toño, a ver, platícanos, crece esta consulta popular. Va dirigida, obviamente, a todos los hermosillenses para que decidan qué quieren, qué se debe o qué se puede hacer, pues, obviamente, en torno al presupuesto existente. ¿Estamos bien? Sí, sí, efectivamente. Miren, les comento, cuando yo era candidato a presidente municipal, entre otras cosas, vi que las prioridades que tiene la gente en las colonias no son exactamente las mismas que las que tiene el gobierno como prioridades. Entonces, para mí era muy importante poder alinear lo que la gente está esperando del gobierno con lo que el gobierno efectivamente hace en las colonias, por un lado. Y por otro lado, también me parece que es muy importante que la gente sepa con toda claridad cuánto dinero hay disponible para obra en las colonias, porque si bien es cierto, tenemos obviamente inversión que se hace de manera genérica en las colonias, como es el tema del alumbrado público, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la pavimentación en general, ¿no? También es cierto que hay muchos aspectos que no necesariamente la gente se entera de cuánto es lo que hay disponible para la colonia y que le gustaría, obviamente, saber para poder en su momento influir o incidir en las cosas que son más importantes. Entonces, basado en eso, que fue, como les digo, un compromiso que yo hice como candidato a presidente municipal, nace este proyecto que está muy interesante porque es la primera vez en la historia de Hermosillo y del Estado en la que se cuenta con una herramienta de este tipo, algunos le llaman presupuesto participativo, nosotros le hemos llamado presupuesto creces porque es un presupuesto que nace de los mismos comités creces, ellos, los comités creces que fuimos conformando durante casi un año, durante todo este tiempo, ellos mismos nos fueron presentando proyectos o propuestas de obras, como puede ser arreglar algún camellón, construir un parque, arreglar algún espacio deportivo, iluminar alguna área. Fueron propuestas que de ellos nacieron, que obviamente después fueron evaluadas para ver cuáles de ellas eran viables desde el punto de vista técnico, legal y financiero y que una vez que obtuvimos esa viabilidad técnica, legal y financiera, son esos proyectos los que se están votando. Recibimos más de 650 proyectos, no recuerdo exactamente la cifra, pero fueron más de 650, de los cuales, una vez ya evaluados, se sometieron a votación más de 300 proyectos, que son los que se están votando en este momento. Estamos muy contentos, no solamente porque se trata de un ejercicio inédito, sino porque sobre todo estamos logrando algo de lo que siempre se ha hablado en Hermosillo y en el Estado, que es que la gente pueda opinar sobre los temas que son más importantes para la colonia, en lugar de que el gobierno suponga o decida por la gente. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita. Y miren, nada más para darles un dato interesante, el día de hoy vamos a tener nada más este día, más de 4.000 personas las que van a votar, según me dicen, no ha terminado todavía la votación, se terminaba a las 8 de la noche, pero seguía votando mucha gente, que sumadas al día de ayer y antier, ya van en total 9.000 personas, si mal no recuerdo, porque es un dato que todavía estoy sujeto a validarlo. De tal suerte que estamos contentos, porque este ejercicio que inició el lunes, termina el sábado, y eso nos va a permitir a nosotros, pues, sobre todo, identificar cuáles son los proyectos más importantes para la ciudad. Toño, bueno, ¿cuándo tendremos este resultado final, para saber ya qué es exactamente? La votación se termina el sábado, pero nosotros nos hemos propuesto, porque así viene la convocatoria, el 7 de septiembre, dar a conocer los resultados. Vamos a tratar de que sea antes. Y debo decirles un dato interesante, en este ejercicio nos ha estado acompañando el Instituto Estatal Electoral, es decir, es un ejercicio oficialmente reconocido por la autoridad electoral, y no solamente eso, vamos a tener además la particularidad de que en este ejercicio de participación ciudadana también van a votar los niños, no por las obras, pero sí van a poder participar los niños en un sondeo que estamos haciendo simultáneamente para que los niños opinen sobre qué les gustaría mejorar en su ciudad. Órale, muy bien. Entonces, ¿estos proyectos, los recursos van a ser municipales, comentabas? Exactamente, los recursos municipales son 40 millones de pesos, estos recursos se dividen en dos, son proyectos que se dividen, son obras más grandes por zona, o sea, por ejemplo, una zona comprendo un distrito electoral local, y puede haber, por ejemplo, alguna colonia que haya presentado algún proyecto de obra grande, de dos millones y medio de pesos, y puede haber también otra colonia dentro de ese mismo distrito que haya presentado otro. No necesariamente todos los distritos van a tener, o todas las zonas van a tener dos o más proyectos, porque incluso hubo algunos casos en donde dos o tres colonias se juntaron para impulsar una obra en común entre todos, pero finalmente eso es lo que se va a votar, son proyectos grandes, de dos millones y medio de pesos, los que vamos a tener en cada una de las zonas, y luego hay otros que también se van a votar, que son proyectos más enfocados a la colonia, son proyectos de menos cuantía, son proyectos de 200, 300, 400 mil pesos, que también van a ser votados, y que van obviamente a formar parte de la votación que se está llevando a cabo en este momento. Toño, sabemos que estás en un evento, y no queremos quitarte mucho tiempo, pero rápidamente, ¿las nuevas patrullas ya están chambeando todas? Ya, ya, por supuesto, ya, ya, perdón, casi no te escuché, Víctor, pero ya se está votando. Que sí, ya están trabajando todas las patrullas. Totalmente, totalmente. O sea, estos proyectos que se están votando ahorita, Víctor, son proyectos que fuimos nosotros recibiendo a través, durante mes y medio, más o menos, de los comités CRECE. Recordemos que nosotros, desde que inició nuestra administración, integramos estos comités, les tomamos protesta, y ellos, desde que les tomamos protesta, les dijimos, oigan, ustedes van a opinar sobre las obras de su colonia. Y luego ya ellos nos fueron presentando propuestas, y esas propuestas son las que después se validaron, y son las que se están votando. Entonces, ahorita la gente que está haciendo por los mismos comités, literalmente, Víctor, están haciendo campaña por los proyectos que ellos desean que se impulsen en su colonia, y los proyectos ganadores son los que vamos a dar a conocer este 7 de septiembre, y son los que efectivamente vamos a empezar a realizar. Son obras de hasta por 40 millones de pesos, todos los proyectos, que son, es un presupuesto que está destinado 100% recurso municipal para este ejercicio. Oye, Toño, te comentaba, Víctor, también, las patrullas, las patrullas eléctricas, que ya se hablaba de 220, ¿ya están operando las 220 patrullas eléctricas en Hermosillo? Ya están, ya están, mi querido Larry. Fíjate que estamos muy contentos, no solamente porque ya están operando, a partir de la semana pasada ya están la totalidad de las patrullas circulando debidamente equipadas y operando. Y déjame darte un dato, porque había mucha gente que me decía que no se iba a poder, que iban a fracasar, ni una sola patrulla ha fallado. Y vaya que nos ha llovido, ustedes no han visto. Incluso hasta las patrullas nos estuvieron acompañando en el molinito, hasta allá se metieron. Entonces, están funcionando y están funcionando muy bien, pero además nos están generando un ahorro importante en combustibles, en talleres y en mantenimiento. Y todo ese ahorro va a ser posible. Fíjese nada más el dato. Antes teníamos, cuando yo inicié la administración hace un año, 70 patrullas circulando. Ahora hay 300 patrullas circulando en la ciudad, de las cuales 70 son, perdón, 80 son de combustible y 220 son eléctricas. Esas 220 que son eléctricas y que se suman a los de combustible que ya teníamos, nos va a permitir reducir el tiempo de reacción de la Policía Municipal de un promedio de 35 minutos, que era lo que teníamos que esperar ante una llamada 911, a un máximo de 5 minutos. Y ese tamaño es el beneficio. Muy bien, muy bien. Toño, muchas gracias. Al contrario, que tengan muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Gracias al alcalde, Toño Ocasarán. Sabíamos que está en un evento y bueno, pues ahí nos... Nos dio un tiempecito. Nos respondió la llamada. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Ojo, me pareció interesante este dato, Hilario. Una llamada que hacías para el 911 para solicitar una patrulla te tardaba 36 minutos en llegar. ¿Cuándo llegaba? ¿Cuándo llegaba? Ahorita está hablando de 5 minutos. Sí, no, pues supone que andan circulando más patrullas por... Se acortan las distancias. Sí, claro, claro. Se acortan más rápido. Claro, claro. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionan y vamos a ver... Y que sigan funcionando. Sí, que tengan un buen mantenimiento, que lo necesitan. y una patita bastante cuidadosa. Que lo cuiden, que la cuiden, ¿no? Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse. Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos. ¡Gracias!